Este año ha sido un año muy complicado para los productores desde el inicio de la pandemia. Ha habido problemas muy serios en las restricciones para el desplazamiento de los agricultores. Ha habido problemas de transporte, ha habido problemas de avidez, y entonces esto, digamos, ha tenido un impacto importante en la producción. Más del 20% de la producción se perderá este año en términos productivos, ¿no? Esperamos ya con una estrategia de parte de la institucionalidad pública y privada de apoyo poder el próximo año mantener, por lo menos, este año esta producción y esta exportación, y el próximo año ya comenzar un trabajo mucho más puntual en el campo de la institucionalidad, poder apoyar a los productores en cuanto a temas de producción, de tecnología, de financiamiento.